Buongiorno chiquirrines muy buenos días cómo están es lunes y hoy me desperté temprano a las 7 de la mañana ya van a ser las 9 pero estuve en mi cama editando vídeos haciendo cosas acabo de salir de bañarme porque tengo una reunión por teléfono en este momento y hoy hoy voy a hacerme mi tratamiento este cómo se llama con la lipolite la liposucción con esas luces se acuerdan que compré el paquete hace ya como que tres semanas un mes más o menos pues hoy me toca ir pero tengo que confirmarle a la mujer a este lugar porque Luis tenía la cita igual que yo hoy y a él le llamaron para cancelarle el viernes y a mí no me llamaron así que yo no sé si esta gente está asumiendo que o sea o yo estoy asumiendo que si le cancelaron a él también me cancelaron a mí porque la mía es a las 10 de la mañana y la de la de él era a las 10 y media así de que ahorita les llamo a él saben a las 9 son las 8 52 les llamo y averiguo si si la mía todavía sigue en pie o también la cancelaron para para ver qué rollo y pues sí pues eso es todo tomamos agüita esto es agua con qué será esto no sé eso es un té de a de jengibre con canela se me olvidó pero siempre lo tomo caliente pero el que está haciendo calor lo pongo o lo pongo frío y está riquísimo le pongo muchísima canela y bastante jengibre por eso se ve anaranjado pero está delicioso bueno no voy a preparar para mi llamada porque no quiero que me agarren en curva los de un rato voy súper tarde a mi cita de de estas luces para la barriga o mayares a las 10 de la mañana son las 9 50 salí de mi casa a las 9 40 y me queda como a 25 minutos o sea voy deprisa voy deprisa pero para allá voy tratar de grabarme porque hoy no me acompaña el peor es nada así de que a ver cómo le hago para para poder grabarme espero poder grabarme no les garantizo nada pero voy a hacer todo lo posible acabo de regresar de cosco chicos bueno fue hacerme este hay este tratamiento que les dije no pude grabar porque pues no pude grabar simplemente pero fui a cosco y me compré un montón de cosas pero hubo algo que me gustó y que les quiero compartir para que vayan y ustedes lo consigan cuando encuentro a cosco tiene perfumes a 49 dólares y noventa y nueve centavos es 1.7 11 de perfumes pero este perfume este mismo tamaño en sefora o estas tiendas de perfumes están costando ciento y veinticinco de ciento veinticinco a ciento cincuenta dólares por ese tamaño cosco lo tenía por 49 noventa y nueve y la mayor gran mayoría son de perfumes de mujeres pero estos que son los que yo uso son son unisex la marca tom forr hace perfumes unisex y es este el black orchid así que me conseguí iba a traerme algunos dos o tres pero sólo había uno pero buenísimo así que fue lo que me encontré en costco y traje otras cosas pañales de perros pollo ensaladas y cosas así así que pues si nada más eso ahora me toca meter esto a casa y los veo al rato chiquirrines si les digo que todo este día ha sido de mucha flojera me lo creen yo creo que si no porque siempre me la paso de flojeritis pero hoy me pongo silencio a mi serie española de velvet porque luego bloquean el vídeo en algunos en algunos países porque se escucha este hoy después de que fui a mi tratamiento de todo eso y luego fui a cosco y luego fui a cosco y regresé y luis llevó a sus papás al médico revisión médica y después los trajo aquí a casa y pues fue a conseguir que comer para para darles y luego después se acostaron a dormir aquí en casa y todo el mundo nos acostamos a dormir desde los perros y yo los papás de luis por toda la casa ya gente había gente dormida la mamá de luis en la cama el papá en un sofá yo luis y los perros en otro sofá así que dormimos un montón de rato es como tres horas tres horas y bueno ya los llevo a su casa otra vez bueno se están quedando con la hermana de luis y los llevó a luis los llevó allá yo me quedé todavía tengo la cara de dormido y me puse a ver mi serie un rato y pues sí eso es todo lo que ha hecho en todo el día la verdad no mucho y no le puede echar la culpa al clima caliente porque la verdad ni calor hizo estuvo el clima bastante agradable así que flojeritis total es lunes es lunes estoy agarrando ritmo acabamos de regresar de am acabamos de regresar de nuestras vacaciones así que necesitamos vacaciones de vacaciones hoy terrible 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 ay chiquirines ya tenía tiempo que no me hacía ningún tratamiento en mi carita bueno a pesar del láser si ven el rojo pero ya no tan seguido pero este aparatito ya tenía mucho que no me lo pasaba ya lo extrañaba pero se me había acabado el gel así que tuve que ordenar más ya me llegó ya estoy listo con esto otra vez a darle gimnasia facial ya son las 10 de la noche y mi peor es nada todavía no llega todavía no llega va a estar con su hermana su familia todavía por allá me mandó un texto que si quería ir pero tiene una flojera tremenda que obvio dije que no pero bueno oigan tengo una noticia que darles estoy súper emocionado pero yo creo que todavía es muy muy pronto como para hablar de esta noticia pero en cuanto tenga o sea ya casi ya está confirmado pero en cuanto tenga como que información ahora sí relevante que ahora sí que tenga los pelos en la burra en la mano les diré estoy bien emocionado y ustedes van a ser parte de esto me van a ayudar un montón pero todavía no puedo decirles todavía no puedo decirles me voy a aguantar un rato pero pronto 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 prontito voy a terminar haciéndome mis mis tratamientos y sigo viendo mi serie hasta que venga a luís a ver qué nos cuenta vaya vaya dichoso los ojos que te ven en todo el día te me desapareces qué pasó te exhaustaron tus padres te cansaron por qué no son de tiempo completo desde las 7 de la mañana que los recopista hasta que ahora 9 de la noche que los dejaste qué te pusieron a hacer mi amor vamos a los picados y vamos a ver todo pero tanto tiempo y tú qué piensas te haré una riqueza que suele tomar tu guía a qué pasó nada hasta para allá un poquito estoy por favor ay alguien quiere que alguien más lo cansa y llegue molesto conmigo ay qué pasó un día pesado es estar renegando luis quién va a cuidar de ti cuando estás en la edad de tus padres mira tu jovencito que tienes aquí tu papacito que tienes aquí es el que te va a cuidar me siento desarmando el jovencito no yo voy a contratar a unas muchachas que te cuiden el jovencito que me aventó medio pastelito aquí te imaginas luis hizo pan purdú pan purdú el pan purdú es fran tú me puedes traducir el pan purdú pan perdido pan perdido pan francés perdido esto lo que es fíjense cuando las bananas se las echan a perder los plátanos cuando están así negros feos hay pan 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 te echan el leche las bananas lo empiezan con sus manos lo ponen en el horno y les queda el pan purdú pan perdido le quedó bien rico la verdad que no estuvo nada mal el primer año lo probé y si estaba mal listo pero está como luis entre mas viejo o mas bueno ¿ О'cay? siiii Oye, todas las mujeres Y algunos hombres andan muy molestos Con tu amiga la Helen ¿Por qué? Porque no me diste mi lugar cuando anduviste con ella Ay, ¿qué lugar te daba? Hacía papás y todo, era Helen Todo, Helen para allá y Helen para acá Dios, mani Tengo 20 años que no veo a Helen ¿Por eso? Por mí no hay ningún problema Por mí no hay ningún problema Tú comparte Por mí te la pueden echar empinada a la tal Helen A mí no me importa Tampoco no Tampoco no Ay, baby Te hemos extrañado, baby Todo el mundo nos preguntamos ¿Dónde está el fígado? Nada, que ya casi no se oye Que ya casi no dice Que dan reclamando Que por qué no les cantas el happy birthday Que no sé qué Que no sé cómo Ay, pero no, no pueden ir con su alma ahora No pueden ir con su alma Lo cansaron sus papás Ay, chiquitos Y todavía quiere llevarlos el miércoles a pasear No ¿No? ¿Ya cambiaste los planes? Estoy de repente Ay, pinche Luis No, es que Luis Tiene una boquita muy suelta Promete, promete Y al momento No cumple nada Les prometo Tengo que despertarme a las 3 de la mañana Porque tengo que estar ahí en el canal No más tarde de las 5 y media Ay Y yo para desamodorrarme Para quitarme lo hinchado Para que Luis me haga masajito en los pies En la espalda Me relaje A las 3 de la mañana Wow Yo no voy Sí me da nervios O sea Yo sé que grabo videos todos los días Pero es que ya es en vivo O sea En vivo O sea Grabar videos es otro rollo Porque te equivocas Le cortas y vuelves a grabar Aquí es una sola oportunidad Si la riegas Si la cajeteas La cajeteaste y ya se acabó Baby, tú eres espontáneo O sea, no te preocupes Por eso es el problema Que soy espontáneo No te preocupes Todo va a salir bien Y son 5 minutos O sea 5 minutos es una eternidad Ustedes no se van a imaginar Ya hablé con la productora ejecutiva Ya acordamos el tema Y ahí vamos Ahí vamos ¿Quieres que para Dios es tu temática? Ya la temática está Pero no O sea Pero televisión es otro rollo O sea, si da nervios Me voy a poner un pañal En caso de que Chisguete Estamos listos Ya reservé el hotel Pero tengo que reservar Cita para mis perritos Se me había olvidado Oye ¿Qué pasó? Yo les dijiste de No Sí, hace rato les dije Que tengo una noticia ¿O de cuál noticia estás hablando? ¿Del de ese chiquito? No, todavía no Les dije que tenemos una noticia Pero yo quiero hasta que estés seguro ¿Qué tal que esta gente No lo cambie al último minuto? ¿O ya es un go? ¿Sí, no? Es que tengo una noticia Mi cumpleaños es el 25 de septiembre No se lo voy a olvidar Quiero felicitación Y quiero un regalo de Luis Que no sé ni quién me va a regalar Pero tiene que regalarme algo Esa noticia que tengo No cuenta como regalo, Luis ¿Cómo no? No, porque yo voy a poner De mi parte también O sea, regalo para mí Y yo lo pago Olvídate Para la mitad Ay, Luis Cállate Eso no es una compra-venta Eso es algo más serio Es que Estamos embarazados Vamos a tener un bebé ¿Y cuándo nos das? El primero de si sabemos qué es Ver así niño o niña Ajá El primero de enero De enero De septiembre Vamos a saber Si es hombre o mujer Ya Luis le nota la barriguita Ya, ya la tiene así ya La barriguita Yo creo que la próxima semana pare Ay, baby Estamos embarazados Estamos embarazados, baby Tú eres el embarazado Tú eres el embarazado Ya te veo las nalgas Y las chichitas Ya te crecieron Desmane, compórtate Estamos embarazados Estamos embarazados Bueno, mi amor Ya vamos a dormir Yo me lavé los dientes Y todo Yo ya estoy listo Para encubarme En mi camita Good night, baby ¿Quieres despedirte? Tengo cosas en la boca Desmane, espera Cochinote Estoy comiendo Te veo las orejas más chiquitas ¿Qué te haces, eh? Ya estoy disminuyendo Basta Sí, baby ¿Cuándo vas a cantar otra vez El Happy Birthday? No voy Bueno, mañana Mañana A ver pues Hoy estoy cansado Ay, chiquito Ya se canta rápido No, no me canso rápido Las chingas que me ponen Tú dices que se canta rápido Te reto Hoy nos cansamos primero Espírate, baby Uy, mi jetón Que lo que hay en mi gordito Espero que no estén tan cansados Como yo ¿Quién? Todos ellos ¿Por qué? Que descansen Buenas noches Chao Sueño bonito Se cumple Besos Gracias 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 Gracias.